El edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José guarda grandes tesoros, un patrimonio de los costarricenses. Desde su fundación en 1941, esta institución adquirió una serie de obras de arte que suman 533 piezas. Es la segunda colección más grande e importante del país. La primera le pertenece al Museo de Arte Costarricense. Veamos algunas obras. Esas son las más antiguas, de finales del siglo XIX, de Tomás Pobedo. Dentro de las pinturas, esa llama la atención. Aquí la consideran la Mona Lisa Tica, pintada por Gonzalo Morales en 1944. Tiene una marcada influencia renacentista por su conformación, por su técnica, por la temática, cómo la representa también. Y además que es la esposa, la que fue esposa de este pintor, que en ese tiempo estaba embarazada de otro gran pintor retratista, que siguió el esposa de su padre, que es Gonzalo Morales Aures, del cual también la caja tiene una importante colección y obras de su autoría. Así que para nosotros es muy representativa, nosotros es como la decimos la Mona Lisa Tica, por esa particularidad, ¿verdad? Hace dos años realizaron la curaduría de las obras y la valoraron en 1.800 millones de colones. Iniciamos con artistas, o tenemos representación de artistas que iniciaron la actividad plástica en nuestro país, como Poedano o Span. Pasamos por todas las generaciones de artistas, la generación de los 30, la generación de los 40, los 50, hasta llegar al arte contemporáneo, ¿verdad? Todas esas obras, usted podrá apreciarlas en el nuevo Museo Virtual de la Caja Costarricense del Seguro Social. Facilitar que los ciudadanos puedan admirar el acervo cultural propiedad de la institución a través del portal web de la caja. Entonces, ingresando a www.ccss.sa.cr y accediendo al ícono del Museo Virtual, el ciudadano podrá disfrutar de la colección de arte más importante del país. Es recorrer la historia del arte costarricense. A la que hoy usted tiene acceso de una manera virtual.